Muy buenos días, estimados alumnos, les saluda el abogado Danilo Esquivel Tapia, tutor virtual del quinto curso de Policía Judicial. En esta ocasión hablaremos una parte de la unidad 3, lo que es del libro 2 del Código Antónico Integral Penal, en lo que se refiere a la fase procesal, etapas de procedimiento y procedimientos especiales. En el procedimiento ordinario, en el capítulo primero, encontramos la fase de investigación previa, posterior encontramos etapas de procedimiento, dentro de las etapas de procedimiento tenemos la instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. Más adelante encontramos los procedimientos especiales. Vamos a iniciar hablando sobre la finalidad de la investigación previa. La investigación previa es en donde se reúnen los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan a la Fiscalía decidir si formula o no la imputación y de hacerlo posibilitará al investigador preparar su defensa. En el artículo 584 encontramos sobre la reserva de esta investigación previa. Las actuaciones de Fiscalía, Policía Judicial y otras instituciones que intervienen en la investigación previa se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados al tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones cuando éstos lo soliciten. Dentro del artículo 589 encontramos etapas de procedimiento. En las etapas de procedimiento, como habíamos hablado sobre la instrucción fiscal. La instrucción fiscal tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo que permitan formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Dentro de la instrucción fiscal encontramos lo que es la duración de la instrucción, la vinculación a la instrucción, reglas, formulación de cargos, reformulación de cargos, actividades investigativas, en la instrucción, facultad de ordenar pericias y diligencias, conclusión de la instrucción y dictamen y abstención de la Fiscalía. A continuación vemos la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Aquí es en donde conocen y resuelven sobre cuestiones de procedibilidad y prejudiciabilidad, competencia y procedimiento. Se sustenta en acusación fiscal, se establece la validez procesal, valoran y evalúan los elementos de convicción en que se sustentan la acusación fiscal, excluyen elementos de convicción que son ilegales, delimitan los temas por debatirse en el juicio oral, anuncian pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprueban los acuerdos probatorios a que llegan las partes. Y como fin tenemos la etapa de juicio. En esta etapa se sustentan sobre la base de la acusación fiscal, se aplican los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. En la actuación probatoria, en la audiencia se desarrollará en base a los alegatos de prueba, práctica de pruebas, testigos y peritos rendirán juramento. Pueden ser interrogados y contrainterrogados. Se exhibirán documentos, objetos, para que puedan ser examinados por las partes. A continuación encontramos los procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos especiales, tenemos el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, procedimiento expedito, y al final encontramos procedimientos para el ejercicio privado de la acción penal. En el procedimiento abreviado, se apliquen infracciones con pena de hasta 10 años. El fiscal debe presentar la propuesta desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La audiencia se convocará dentro de las 24 horas siguientes. El procesado deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. Asimismo, el abogado patrocinador acreditará que la persona procesada presta su consentimiento libremente. En el procedimiento directo, vemos que en este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Proceden delitos flagrantes, sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años, y los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador, en general calificado como flagrantes. Y asimismo, en el procedimiento expedito, procede únicamente en contravenciones penales y de tránsito. En la audiencia, la víctima y el denunciado, si corresponde, podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el acuerdo se podrá, perdón, el acuerdo se pondrá en conocimiento del juzgador para que ponga fin a este proceso. Y como fin, tenemos el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. La querella, en este caso se presenta querella, esta querella se presentará por escrito ante el juez de garantías penales. En este caso, el querellante debe conocer, debe reconocer su querella ante el juez. En este proceso, no se ordenarán medidas cautelares ni podrán concluir con abandono, desistimiento, remisión o cualquier otra forma permitida por el código. Esto lo encontramos en el artículo 647 del Código Orgánico Integral Penal. Esta es una parte de la unidad 3 que se les va a impartir deseándoles a todos los compañeros que éxitos en este curso dentro de la mujer de ustedes y cualquier situación estaremos prestos a colaborar como sus tutores. Muchas gracias.